Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy vamos a probar a este Juan Guillermo Cuadrado que es un jugador que a mi me llama mucho la atención, no pensé que estuviera tan barato cuando me meto al mercado perdón, adquirí al jugador 150 mil monedas, se me hace muy bueno especialmente tomando en cuenta que Cuadrado ha sido muy bueno desde su versión Rule Breaker, la versión Man of the Match, así que vamos a ver si esta versión Team of the Season puede llegar a ser un lateral que valga la pena que nos ofrece este cuadrado, tenemos 1.79 de estatura, una excelente estatura para un lateral, Work Rates elevado en ofensivo, medio en defensivo que es normal en un lateral en FIFA 21, uno de los mayores rasgos de este cuadrado, esas 5 estrellas de filigranas y 3 estrellas de pierna débil y en cuanto a los stats, tenemos stats muy sólidos en todos los apartados con un estilo de química de sentinela 97, ritmo excelente para esa posición de lateral, no hay ningún problema con el ritmo de este cuadrado 88 de posicionamiento ofensivo y una distribución excelente con ese 95 de pase corto que tiene este cuadrado doble 89 en balance y reacciones que es bastante decente especialmente juntándolo con esos stats de drible tan buenos doble 99 en agilidad y regates y como dije anteriormente defensivamente y físicamente no está nada mal 84 de percepción defensiva, 92 de entradas y 89 de intercepciones y físicamente un 96 de adversidad brutal junto a un 70 de fuerza y un 92 de energía para este cuadrado algo que siempre me ha gustado de cuadrado es que tiene un tipo de cuerpo que siente como promedio así que suele imponer bastante más de lo que la carta sugiere por último en cuanto a los rasgos tenemos con el estilo y regateador técnico pero bueno sin nada más que decir vamos a ver si este cuadrado team of the season de 91 puede nacer un lateral derecho que valga la pena no solamente para plantillas de la serie sino también posibles híbridos con jugadores como Cristiano Ronaldo especialmente tomando en cuenta ese precio de 150 mil monedas o menos y bueno gente que opinó de este Juan Guillermo cuadrado team of the season de 91 una carta que estoy viendo mucho en los sobres de 2583 o más, 2084 o más y en los player picks de la serie A y déjenme les digo que si llegan a sacar a este cuadrado es W, W enorme GG porque es un lateralazo en FIFA 21 y no es sorpresa, lo dije al principio del video desde la carta rule breaker cuadrados muy bueno yo le iba a hacer la review en su momento porque me gustó mucho pero por cuestiones de tiempo no hice es un lateral que incluso en competitivo se usó durante un buen rato la versión man of the match, la versión rule breaker y pues bueno esta versión team of the season digamos que es más ad hoc al momento en el que estamos ahorita que estamos en team of the season es una carta de cuadrado muy chetada que me gusta mucho este cuadrado lo dije también al principio del video es un jugador que tiene un tipo de cuerpo delgado me parece pero pareciera que es un tipo de cuerpo promedio porque el jugador físicamente desde la versión rule breaker desde la versión man of the match impone mucho físicamente cuando estás mano a mano con un lateral a menos de que no estén, perdón un extremo a menos de que no estemos hablando de un extremo tipo no sé Lautaro Martínez que esté adaptado de extremo o un Kulusevski o un extremo tipo Sonaldo Team of the season, ese tipo de extremos que imponen bien físicamente dentro de lo que cabe vas a quitar muy fácil el balón con este cuadrado muy muy fácil, tiene muy buenas emociones defensivas no lo recomiendo de central gente una cosa es decir que un lateral defienda muy bien y otra cosa es decir que lo recomiende de central Jordi Alba defiende muy bien como lateral obviamente como central pues no, no va a ser un central bueno por la estatura que tiene este cuadrado aparte de que vas a desperdiciar las cualidades de este jugador que es lo que más destaca de este cuadrado el ritmo número uno la presencia física hablando de lo defensivo porque se impone bastante bien defensivamente las animaciones defensivas las cinco estrellas de skill moves yo sé que suena un poquito tonto pero desde la banda con laterales ofensivos tener el poder de hacer ball roll con la vaca o una elástica inversa te puede abrir un abanico muy interesante de opciones para llegar a hacer o resolver jugadas que son un poco apretadas en fifa competitivos solo que me gusta mucho este cuadrado y también el drible es muy pero muy bueno no es el mejor drible en el sentido de que no está al nivel del drible de no sé un... un dest por ejemplo a mí me gusta mucho el drible de dest siento que este cuadrado está un poquitito por debajo puede ser por el balance pero dribla muy muy bien es un drible casi perfecto para un lateral y ya van a ver la categoría en la que pongo cuadrado aunque yo creo que no va a ser sorpresa para muchos como dije muy muy buena movilidad muy buen drible y pues bueno es un jugador que también a mí lo que me sorprende es que fuera tan accesible yo este cuadrado cuando en su momento era una carta utilizada en competitivo era una carta que costaba 300 mil 200 mil monedas y esta carta cuesta menos de 200 mil monedas esta carta Team of the Season son con links más interesantes que cuando se usaba cuadrado no había tantos links de la serie más que Cristiano Ronaldo y en este momento tenemos a Nainggolan tenemos a Vidal tenemos a Cristiano tenemos a Dybala tenemos a Kiesa tenemos a Kulusevski muchos jugadores que son muy buenos en competitivo que le dan link a este cuadrado yo de verdad no entiendo por qué está tan barato y es el tema con muchos jugadores de la serie porque por este precio es un ofertón este cuadrado de verdad un ofertón es un lateral top 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 sin duda es muy muy bueno como lateral derecho en F21 imagínense un Lazaro que es muy bueno pero en esteroides un Lazaro mejor en el pase un Lazaro un poquito mejor en lo defensivo como lateral un Lazaro que se siente más rápido imagínense todo eso y ese es este este cuadrado es un lateral que si te sale recomiendo mucho utilizar con un Cristiano ya no hablando de las versiones especiales de Cristiano Ronaldo un Cristiano Ronaldo de oro que sigue siendo un delantero si lo tienes intransferible si te salen recompensas o si tienes un Cristiano y quieres darle química ese cuadrado de verdad es una opción que tienen que considerar porque es un lateral muy pero muy completo que no te va a fallar o te va a quedar mal en ningún apartado y bueno gente ya para terminar con este video que opino de este Juan Guillermo cuadrado Team of the Season de 91 es un lateral derecho de verdad muy bueno en FIFA 21 y no hay sorpresas ya tiene siendo muy bueno cuadrado desde su primer carta especial que saca en esta temporada y pues esta versión Team of the Season es como un cuadrado potenciado todavía más no hay ningún problema con este cuadrado no hay ninguna sorpresa negativa y creo que la referencia que hago al final de la parte de los clips es una referencia bastante buena para que ustedes se den una idea de cómo es este cuadrado imagínense a Lazaro que es un muy buen lateral derecho de la Bundesliga pero todavía mejor así es este este Juan Guillermo cuadrado hablando como lateral Lazaro a lo mejor es un poquito más alto según yo pero en lo ofensivo en las funciones de lateral es mejor este cuadrado y defensivamente de verdad y físicamente no le pide nada a este Lazaro entonces es un lateral que recomiendo muchísimo especialmente por lo que cuesta 192 mil monedas en el momento que yo le hice la review al cuadrado es un muy buen precio para un lateral de este calibre en FIFA 21 claro que se puede utilizar en competitivo especialmente si usas laterales ofensivos le vas a sacar muchísimo pero de verdad muchísimo provecho a este cuadrado ya describí porque considero que este cuadrado es un jugador top así que no hay duda él y T1 sin problema tiene todo lo que uno necesita en un lateral y muchas veces la gente o bueno nos podemos ir con la finta al menos al principio de la temporada de que cuadrado no va a ser un jugador muy bueno defensivamente pues si lo es no me pregunten por qué yo todo el tiempo pensé que tenía un tipo de cuerpo promedio porque desde la versión romperreglas imponía mucho físicamente y defensivamente pero no me llevo una sorpresa cuando veo que este cuadrado tiene un tipo de cuerpo delgado no me pregunten por qué defensivamente es tan sólido no lo sé pero es muy sólido defensivamente cuadrado con sus cartas especiales calidad-precio por este precio la verdad 87 se me hace muy alto el calidad-precio que te puede ofrecer este cuadrado por lo que cuesta y va a ser un jugador que seguramente vamos a ver mucho en rojitos en mejoras en todos garantizados así que si te sale contémplenlo mucho en los apartados ideales de este cuadrado ritmo 10 no hay ningún problema con el ritmo de este Juan Guillermo cuadrado y en todos los demás apartados el drible es un 9 muy bueno de verdad muy 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 bueno no es un 10 de drible que se sienta como el de un jugador ofensivo pero créanme que es muy bueno también tomando en cuenta esas 5 estrellas de filigranas lo físico es lo que más me sorprende de cuadrado y desde la primer carta especial ya lo dije muchas veces 9 con ese estilo de química de sentinela de verdad no van a tener ningún problema ni con lo físico ni con lo defensivo de este Juan Guillermo cuadrado y en el pase también un 9 súper súper sólido solamente hizo una asistencia pero fue un jugador que se involucró mucho en el ataque la mejor manera de describir a este Juan Guillermo cuadrado es que es un lateralazo es un paquete completo todo lo que uno pide en un lateral ofensivo en F21 lo tiene este cuadrado y mucho más porque uno se puede ver con la finta de que este jugador puede tener ciertas carencias en lo defensivo y en lo físico pero este cuadrado está lleno de sorpresas porque también es un lateral que es muy muy sólido en lo defensivo y en lo físico un lateral sin ningún compromiso si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal gente estoy tratando de hacer la mejor cobertura posible del equipo de la temporada de la serie así que si les gusta este video no olviden activar esa campanita para que no se pierdan los próximos videos y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde hora México los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales Twitter, Instagram, Discord al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!